Vamos a saludar a Eduardo Sosas, el director de Obras Sanitarias, está en línea con nosotros a través de tu radio. Qué polémica esto de las cloacas tapadas, ¿no? ¿Qué tal, Conejo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Danilo? ¿Cómo andás? Gracias por habernos atendido. Siempre te atiendo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa en calle Cabiglia? Cabiglia y Darraera. Bueno, ahí, yo te voy a explicar, ahí está tapada la cloaca sobre el colector profundo de Darraera, entre Lenguiti y Prigles, ¿está? Sí. Bueno, todo ese colector descarga en la esquina de Teófilo Rossell y Maravia. Hay un tapón, ayer yo mandé la gente, por empezar tenemos el desotuctor roto que me van a traer los respuestos, me van a estar llegando el sábado. Sí. Yo termino de hablar con la empresa Raleico, que es el que fabrica el desotuctor. Ya tienen la orden de compra, ya me están mandando los respuestos el día sábado, me lo hicieron. ¿Cuánto hace que tienen la máquina rota? 15 días, 20 días. Lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa que a veces la gente no sabe. O sea, cuando vino el de la empresa que lo fabricó el desotuctor, que lo llamamos, él no estaba inscrito en la municipalidad. Entonces tuvo que hacer todo el papelerío para inscribirse, que no es tan fácil. Tuvo que recolectar toda la información. Bueno, inscribirse, encima son de Leones, de la provincia de Córdoba. Sí. Y se tuvieron que inscribir. Bueno, estuvo el martes acá, trajeron todos los papeles, ya se inscribió y ya le salió la orden de compra ayer. Y pregunto, ¿el municipio no piensa que las cosas se pueden romper y que después no necesita repuestos? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. Mientras tanto, eso, o sea, lo que se rompió es algo rarísimo, como nos dijo él. Dice, decimos que se rompió esto y no se rompió otra cosa que era peor. Que igual, lo que ya le dije a él, que me pasara un presupuesto por una bomba nueva para tener la cárcel de repuesto. Sí. Lo que se rompió es la bomba que presuriza al exotuctor. Entonces, que es, o sea, no es que se rompió por mal uso, se rompió por desgaste, ¿me entiendes? Eso es así, me dice, te puede haber durado un año como te puede haber durado cien años. Sí. En otras ciudades, por ejemplo, en Capitán Sarmiento, que tiene uno igual al de nosotros, vive roto, dice, cada un año, me lo llevan para, dice, tengo que mandarle una bomba nueva, entonces tuvieron la opción de comprar una bomba nueva, entonces, coloca la bomba nueva, mandan a reparar la otra y así. Parar, no pasar lo que pasó. Sí. Esto es algo raro, ¿me entiendes? Porque si yo mañana supiera que se va a romper el caño de la salida de la bomba 14, voy y lo reparo hoy, ¿entendés? Sí. Eso nunca sabés cuándo se va a romper. ¿Y qué crees que fue un sabotaje? ¿Cómo? No, no, no. ¿Qué pensás que fue un sabotaje? No, nada que ver, no, 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 eso no, se rompió por el desgaste, tiene siete años el desotructor. Sí. Nunca se tocó nada. Bueno, sí que me llegan los respuestos que si está el sábado de cándida y el lunes ya está armado. Sí. Y ya empezamos a destapar eso. Y estuvieron, nosotros alquilamos un desotructor que vino de Carcarañá, también, que es de Córdoba, y estuvo tres días, estuvieron tres días y después vinieron tres días más. Sí. Estuvimos a destapar todo ese sector, pero lo que se tapó, o sea, no lo fuimos a destapar ese lado porque no estaba ese tapón ahí con lo que pasó. Y yo te voy a contar y creo que recibiste las fotos, no sé si te las mandaron o te les hicieron llegar. Sí, las tengo, es lo que encontraron. ¿Lo viste? Sí. Bueno, ¿viste lo que sacaron? Y a vos te parece que eso lo tira la gente de obra sanitaria, un perro muerto, un calefón adentro de una tapa, ¿me entendés? Bueno, entonces creo que tenemos que cuidar las cosas. Totalmente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que los vecinos me dicen es que, un vecino me dijo, lo que pasa es que esas cosas a veces las chapas se las ponen arriba porque no están las bocas de tormenta. Pero ¿por qué no están las tapas? Porque se las roban. No es porque las vamos a sacar nosotros, se las roban. Porque son de fundición y las venden. Peor es el lugar donde las venden, si las venden en varadero, el lugar donde las compran. ¿Me entendés? Que eso también, no sé si sabés. Y no es que roban una o dos y ya hemos puesto bastante. Ahora tengo hecho un pedido de 25 tapas para que tengan su unidad. Para ir reemplazando las que se rompen y las que no roban para que tengan su unidad. Una tapa de fundición de las pesadas pesan 90 kilos. ¿Entendés? Que esas cosas tampoco no sé si las saben. Nosotros hacemos todo lo posible. Ayer fueron a destapar, ayer fueron. Fueron a limpiar eso, trataron, porque encima ni siquiera las varillas no se usan más. Vamos a hacer una aclaración. Si vos querés que yo diga todas las cosas buenas que pasan y todas las malas, digo, a ver, vos me estás dando tu argumento, perfecto, yo lo acepto. Ahora también te tengo que decir, mirá, los vecinos se quejan porque está eso tapado. Digo, que por responsabilidad de uno o dos, no puede ser que también termine pagando el resto. Porque entiendo lo que vos decís de las cosas que están tiradas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y tenemos que poner un policía en cada tapa. No, yo no creo que sea poner un policía en cada tapa, sino es simplemente ir y decirle, mire vecino, esto es lo que sacamos de la boca de tormenta de su casa. Por eso lo dejamos a poder. Ayúdenos a cuidar. Claro. Ahora digo, la gente espera 15 días. A ver, la gente espera 15 días para que le arreglen un problema que tiene. Digo, creo que para nadie es gratuito vivir con la materia fecal dentro del patio de tu casa. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero yo te escucho que vos me decís que tienen un repuesto de una máquina. Ahora yo te pregunto lo siguiente. Antes, cuando no tenían las máquinas, ¿cómo lo hacían al trabajo? Estapando con las varillas, que no están más. Las varillas no se usan más. Tengo la máquina acá que está archivada y las varillas no se usan más. Y digo, ¿no pueden recurrir a un elemento como las varillas y hacerlo manual otra vez para solucionar? Por lo menos paliativamente el problema. Puedo repetirte, no tengo más la varilla y eso, el caño que se tapó es un colector de 200. Sí. De 200 milímetros. El tapón que debe tener adentro de la mugre que le han tirado a la cámara. No sé lo que puede. Y te digo más. Andás a ver en el tramo de los 100 metros. Si vos me decís, está acá a los 5 metros. Vamos, rompemos con la máquina y lo sacamos. ¿Me entendés? Cuando le digo al corredor que llevo una retroexcavadora, lo acabamos. Pero ni siquiera sabemos. Porque si es cuando fueron a limpiar, que lo mandé. Digo, háganme la bochada. Digo, vayan. Fíjense, se bajaron a la cámara. Se llenaron, ¿me entendés? De materia fecal para limpiar la cámara adentro. Sacaron eso. Dice, está corriendo un poquito. Por ahí hay un tapón grandísimo. Tiene que haber algo, dice, una bolsa de residuos. Algo que esté adentro, que esté recontratapado. Entonces, ¿qué pasa? Está trabajando por rebalse. Ese colector, a la vez, está interceptado con otro colector, que está un poquito más arriba, entonces está trabajando por rebalse. ¿Entendés? Porque si no, todo el barrio, o sea, todo lo que descargaría sobre el colector de... Ese barrio tiene dos colectores, es profundo. El de Santa María de Oro y el de Darragueira. El de Santa María de Oro quedó funcionando perfecto. Fue que se rompió ahí en Santa María de Oro entre Newberry y la otra calle que se llama Martín Fierro. Sí. Que tuvimos que agarrar un pozo, sacar, que también lo que sacamos, sacamos una red de... ¿Viste lo de esas redes de color anaranjada? Sí. Las que ponen para los caños, bueno, sacamos una red de eso. ¿Sabés por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque en los días de lluvia a veces levantan la tapa la gente para no inundarse, ¿me entendés? Y no es así, porque no tiene que ir el agua a la lluvia, todo lo que recolecta, a la cloaca. Entonces se va al barro, se va a la mugre, van las bolsas de residuos, pasa cualquier cosa. Te digo porque lo que sacamos ahí, lo que fue, estuvimos renegando como una semana. Fue la máquina, acabamos el caño a tres metros de profundidad. Se cayó una parte del cordón cuneta. Fue un karma. Después se volvió a tapar de vuelta y lo destaparon otra vez. Se volvió a tapar, lo volvieron a destapar otra vez. ¿Sabés cuántos reclamos se hicieron con el subduro que alquilamos? Los primeros tres días que vino, que fue del día 30 de mayo al primero de junio, 31 trabajos se sacaron. Y el 80% del barrio ese, perdón, el 60%, porque lo tengo acá. Y después vino tres días más, que fue del 13 de junio al 15 de junio, y se sacaron 25 más, de los cuales el 50% de todo el barrio ese. Ahora, está perfecto. Ahora, con esos números y con ese... ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Sabés lo que voy a hacer? Yo te voy a hacer, mirá, te voy a hacer una cosa. Para que tengas ID y para que lo veas. Cuando van a destapar, ¿me entendés? Que van, que yo les pido que me saquen fotos del lugar de la cámara. Y yo te puedo mostrar cuando vacían la cámara lo que encuentran abajo. Y te voy a sacar una foto y te la voy a mandar. Pero yo te creo, yo no necesito que vos me mandes una foto. Yo te creo lo que vos me decís, pero también déjame decirte que... Digo, a ver, si vos tenés hoy estas estadísticas, si vos me decís que el problema que tienen son los repuestos de la máquina que se rompe, yo te digo, bueno, busquen una alternativa, porque esto, vas a seguir pasando, vas a seguir teniendo los reclamos y vas a tener que seguir comprando... La alternativa ya la tenemos, ya la tenemos la alternativa. ¿Y por qué no la ponen en práctica? La pusimos en práctica ahora, porque nunca se rompió. Entonces lo que le pedí al fabricante del equipo, a Releico, que me cotice una bomba nueva, porque qué es lo que más se puede llegar a romper, como le pregunté a él. En más, te digo, ese desobtutor cuando vino acá a Varadero, se compró por Lisi. Lo fueron a buscar, me entendés, estaba en Tecnópolis, lo fueron a buscar, lo trajeron, no tengo manual, me dice el tipo, y el manual, digo, nunca tuve manual yo de esto. ¿Cómo no tuvieron manual? Digo, no, no me dieron el manual. Dice, pero, ay, bueno, porque esto estuvo en Tecnópolis, me cuentan tú la historia. Digo, yo lo recibí de Tecnópolis acá. Después, ¿qué pasó? No me dieron manual, no tengo remito, no tengo nada. Yo les digo, no sé ni el número de serie. Decí vos que el tipo remacanudo, vino, se vino de Córdoba hasta acá, lo miró, me dijo qué es lo que tenía, qué es lo que podía hacer, qué es lo que se podía romper. A ver, no lo compraste vos para tu casa, lo compró la municipalidad con plata de todos. ¿Cómo puede ser que no tengan ni siquiera el número del fabricante? Una cosa increíble. Entonces, sabés que lo sacaban por la carcomanía que tiene puesto, lo llamo Releco, Releco viene. Yo lo había llamado una vez para que me cotice una manguera, porque ellos también, no solo ellos la importan, es una manguera que es importada, no es fabricada acá. Bueno, me pasaron la cotización ahora nueva de otra manguera Vaz, nosotros lo compramos a otro proveedor, esto tiene otros precios, ¿me entendés? Bueno, es así, los que no estaban inscritos en Baradero, si hubiese estado inscrito acá, en la municipalidad, si lo hubiésemos comprado nosotros directo, ¿me entendés? Esa es diferente, porque ya va automáticamente, como me dijo, si yo, si esto, ¿sabés cómo se hubiese solucionado? En el momento, sí, pero vos no estabas inscrito. Y esto es todo un tema burocrático que tiene que tener la municipalidad, te tiene que escribir, te tiene que hacer esto, bueno, ya está, ahora ya está, ya lo tengo al repuesto, me viene el día sábado, y bueno, listo, donde lo están reparando me lo van a armar. ¿Y cuándo empieza? Entonces, ¿esto llega? Si yo lo recibo el sábado, el día lunes ya está en marcha el exotuto, ya está, porque lo van a armar el sábado. ¿Y sábado y domingo la gente sigue con la claca, sí? Bueno, si te estoy hablando, si lo tengo el sábado, van a ser el sábado y el domingo, no tengo problema que la gente trabaje el fin de semana. No, porque me decías recién, voy a empezar el lunes, si te llega mañana. Bueno, pero si no lo termina, si no lo termina en el sábado, ¿me entendés? Yo calculo que el lunes me lo van a entregar. Y si no, si lo termina en el sábado, lo vamos a probar el sábado y se salen a destapar. No tengo problema de eso con la gente. Me dice un vecino que la tapa de la esquina de Rodríguez y Plínguez está todo roto, partido directamente el material y la tapa está a punto de caerse. Seguro, seguro, porque ahí estuvieron con el tema del cordón puneta. Y la han roto y la han sacado o la levantan, seguro. Bueno, pero ahí no es problema que se la robaron. Ahí el problema es que la rompieron. Pero vos te pensás que la habíamos roto nosotros, no. No, no, pero si vos me decís que estuvieron haciendo las obras en ese lugar, ¿quién fue el responsable de romper las tapas? ¿Por qué no avisan? Viste cómo es. Por ahí no te avisan. Yo no puedo estar atrás de la empresa que van reparando. Nosotros les dimos acá un listado. Cuando empezaron a ser las cloacas, la primera empresa en el barrio, ahí, bueno, yo le digo Plan Federal. Se llama así porque el proyecto general es Plan Federal. Y que estuvo la primera empresa, estuvo bien. ¿No hay conexiones clandestinas acá? ¿De qué? ¿De cloacas? Sí. Pero de haber, ¿cómo que no? Eso tengo todo un programa que estamos preparando ahora para salir a... O sea, no para salir. Lo que vamos a hacer, vamos... Las conexiones que tengo oficializadas, que son las que están pagas acá, y las conexiones clandestinas de cloacas las vamos a tener que ir... O sea, regularizando, va a tener que ir regularizando la gente. ¿Cómo se va a regularizar? Es muy sencillo. Se van a atacar por cuadras, donde nosotros sospechamos que hay conexiones clandestinas, y se van a tener que empezar a regularizar. Preguntale, por favor, cuándo van a arreglar el caño en Chalá 855, y tiene razón que hay vecinos que tiran la mugre y el barro dentro, y ahora se quejan, dice 948. ¿Viste? ¿Viste? Es lo que yo te digo. Porque a veces está todo bien, vos podés decir lo que quieras, ¿me entendés? Pero bueno, nosotros hacemos todo lo posible. Yo te voy a decir una cosa, la gente de acá, los que están en cloacas, y no es por nada, pero yo quisiera que lo acompañes un día, ¿me entendés? Que lo acompañes vos un día y que hagan el trabajo que hacen ellos. Pero yo voy, yo no tengo problema en ir y acompañarlos. Voy y veo el laburo que hacen, pero... No, no, el laburo es que lo hagas, que lo hagas con ellos y que te hagan meter abajo de la cámara como se tiene que meter a veces. Yo no... A ver, si lo tengo que hacer no tengo ningún problema, a mí no se me cae nada por hacer algo. A ver si vos me entendés. No, pero... Pero digamos, si a vos te molesta... Pero a ver, si a vos te molesta que yo haga crítica porque ustedes no cumplen con algunos servicios... La crítica es para todo, y aparte es constructiva la crítica, y yo la acepto, y yo la acepto. Yo no te voy a criticar. No, escucho el halo, mira, vos no te escucho. ¿Me entendés? No, yo la crítica la acepto. Y está perfecto. ¿Me entendés? Y está bien. Pero es lo más lógico. Y nosotros estamos del lado del vecino. Ahora, yo te hago una pregunta, pura y exclusivamente, que capaz que no me compete a mí, pero te lo digo a vos, para que sepa. Viene un señor y hace un reclamo X acá. Un reclamo X acá. Resulta que vamos a ver... Me fijo en el libro, pero señor, ¿usted no paga? ¿Cómo que no pagué la conexión? No, no. Y para mí me viene el impuesto. No, a vos te viene el servicio. Vos la conexión no la pagaste. Vos estás clandestino acá. Eso es lo que hacemos cuando vienen a reclamar acá. O sea, tratar de cómo descubrimos las conexiones clandestinas de una forma así. ¿Me entendés? ¿Cómo es su apellido? A ver, lo buscamos en el libro. ¿Está conectado? No, mire, primero regularice y después vamos. Pero el servicio, no. Primero regularice. Después vamos y se lo vamos a destapar. Bueno, eso es otra cosa que los vecinos ayer dijeron, que comentaron, de que le cobran la parte para hacerle los trabajos de limpieza o de obstrucción de las cañerías o de las cloacas. Yo de eso no tengo nada que ver. Y los que le cobran serán gente de afuera. Los que le destapamos. No, no, no. Ayer una persona dijo que era personal con maquinaria de la municipalidad. Bueno, que lo denuncie. Si es así, que lo denuncie. Estamos acá. Yo le recibo la denuncia y listo. No hay ningún problema. Que me diga nombre y apellido. Quién se lo hizo y listo. Si es así, con maquinaria de la municipalidad. La única maquinaria para tapar acá es el de su culto grande. No hay otra maquinaria. No hay otra máquina. ¿Entendés? Entonces que den nombre y apellido, que denuncie, que me diga a mí y yo tomaré las acciones que tengo que tomar. 400 pesos le cobraron a una mujer. ¿Para destapar las cloacas? Sí. Mirá vos. Y bueno, a algunos le deben cobrar más también. Pero no sabés quién era. Hay gente de acá. Y la persona que nos escribe, tengo acá el mensaje. Decirle que te manda el nombre y apellido. Si tiene, que me lo diga y listo. ¿Quién fue? ¿Quién se lo hizo? Preguntale por qué hay empleados de obras sanitarias. Te van a destapar las cloacas. Te cobran y van con la máquina y en hora de trabajo. La máquina municipal y horario de trabajo. Me dice aquí el 512. ¿Con el 512? No creo que... Yo te voy a explicar una cosa. El desobstructor es para caño grande. Es para caño de 160 en adelante. Para caño de 110 te lo levanta, te arranca el inodoro para que tengas una idea. Eso trabaja con presión. Tiene más presión que la manguera de los bomberos para que tengas una idea. Sí. ¿Entendés? O sea, me pongo del lado de acá de esto. O sea, para decirte que van con el inodoro que te lo destapen. Te digo, porque lo hemos probado acá. Bueno, pero puede ir con cualquier tipo de máquina, pero la gente lo tiene asociado con que trabaja en obras sanitaria. Claro, capaz que el tipo tiene una máquina privada, una maquinita chiquita que es como una valijita que se usa para destapar cloacas. Que te digo más, el que lo ha tenido acá hace mil años, Tutafucalacio tenía una, que era como una valijita y tenía como unos resortes para destapar. Después no sé si la seguirá teniendo él o la vendió o quién la tiene. Pero me acuerdo que la tenía. ¿Entendés? Como otro que se dedica, que hacen cloacas, que están oficializados y hacen cloacas de la empresa Peñalba también. Usará para destapar cloacas. Sí. Pero no tengo idea de cuánto con uno. Ahora tampoco yo vamos a... Acá cuando vienen a preguntar, siempre dicen, pero ustedes saben quién es de destapar cloacas. No, digo, pues yo te digo después. Y me va a decir, no, me dijo el conejo que Peñalba destapa a la cloaca. ¿Me entendés? No, que busquen el que quieran, que se lo estapen cualquiera. Siempre quedamos pegados. Ahora, pero vos tampoco, digamos, de lo que la gente dice, tampoco es una locura decir de que ocurren este tipo de cosas porque todo el mundo lo ve. Pero si vos tenés un tapón adentro de tu casa, obra sanitaria no te lo vas a destapar adentro de tu casa. Nosotros tenemos que ver con la línea. Pero acá nadie está diciendo que es adentro de la casa. Acá lo que le dijeron es la cloaca. A esta mujer le dijeron la cloaca. Bueno, la cloaca, la cloaca dentro de la casa, puede ser. Afuera no creo, porque afuera no la va a destapar con una maquinita. El colector de 160... Pero si vos no conoces cuál es el trabajo. Yo te estoy diciendo que una mujer dijo que le cobraron para destapar la cloaca. Ahora te entiendo. No, no, desde entrada te estoy diciendo cuál es el argumento. Ahora, que vos quieras defenderlos a todos, está todo bien. No, no, yo defiendo lo que tengo que defender. Uno también tiene que poner, si la gente te está diciendo tal o cual cosa, y me encantaría honestamente saber que esta persona que nos comentó recién, que nos pueda decir nombre y apellido, y te lo vamos a hacer llegar a ver cuánto realmente se comprometen a tomar cartas en el asunto. Porque públicamente todo el mundo dice, yo tomo cartas en el asunto, esto, lo otro, aquello, y las cosas siguen pasando. Mirá, siempre que se denuncian, que denuncian, y más, te voy a explicar algo. ¿Cuántas sanciones tiene la municipalidad a personas que han denunciado cosas irregulares? Ah, bueno, no, yo no sé. Yo una vez que paso el informe, después ya pasa el problema de la municipalidad. Yo paso el informe de acá, ¿me entendés? Digo, tal persona hizo una conexión clandestina, vuelvo por el estilo, yo tengo que sacarlo, o sea, paso el informe y se castigará. Pero esto también, a lo que yo voy, y que esto también te empaña el resto de la gente honorosa que trabaja en la obra sanitaria. Pero más vale, más vale. Pero entonces tendrías que ser el primero, no pedirme a mí que yo te consiga a la gente, sino ser vos el primero en tratar de averiguar, che, ¿qué pasó que la gente dice tal o cual cosa? Invitar a la gente que vaya a denunciar y que te lo diga quién es. De los que están acá, de los que pueden llegar a tapar cloaca, no sé. Ahora, que haya gente afuera y llega a pasar por obra sanitaria, te lo creo, porque eso ha pasado, ¿me entendés? Ha pasado y ya se han hecho pasar por obra sanitaria, no, nosotros trabajamos ya y se lo destapamos, eso lo sé, porque una persona ha llegado a mí, que me preguntó, me dijo, tal persona, no, digo, tú vas a trabajar, no trabaja más. Mamá, estuvo en una época, pero después no tuvo mamá, nada más, eso sí te lo puedo decir. Y con ese mismo cuento, otros también hacen lo mismo, conejo. Claro, claro. Pero ¿cómo lo controlás, Danilo? Yo le puedo decir a la gente... Y bueno, pero es tu función, tenés el argumento de que vos sos el director de obra sanitaria, y si un tipo de acá dentro de mi radio está lucrando con mi radio, sin la autorización nuestra, fuera de lo que es las normativas que la radio tiene, digo, el elemento que tenés es para sancionarlo, porque si no así es un viva la joda. Pero por supuesto, pero por supuesto, pero ¿cómo sabés? Tenés que salir, o sea, tenés que ir y si el vecino te dice, no, fue Juan, no sé, Juan X a destaparme la cloaca y me cobró en horario de trabajo, yo lo agarro a Juan X, ¿me entendés? Y le digo, vení, ¿y vos le cobraste a esta mujer? No, porque le hice el trabajo dentro o afuera, le solicité el dinero de trabajo, porque yo te mandé, vos fuiste, listo, ahí lo sanciono. Pero si nadie viene en cierta casa, no, me le dijo, este fue, nadie viene, porque no te van a venir a decir, ¿me entendés? No te van a venir a decir. Y bueno, entonces con ese criterio lo van a seguir haciendo. Si te lo dicen a vos, y vos sabés que el apellido, si me lo pasás a mí, y yo tomo acciones las que tengo que tomar, quedate tranquilo, quedate tranquilo porque lo he hecho, no es que no lo hice. Ahora que después, que si, no sé, no quiero decir nada, pero si la oficina personal o si le hacen un sumario o algo y no tomás las acciones que tengo que tomar, bueno, es otra cosa. Pero yo de acá lo hago, quedate tranquilo. Quedate tranquilo porque saben cómo, acá es una familia, ¿me entendés? Y punto. Y esto se sabe todo. Y si es así, quedate tranquilo que somos de los primeros, tanto yo como Chiche, los primeros que vamos a castigar. O sea, no castigarlos, que vamos a informar y que los castiguen, que hagan lo que tengan que hacer con el empleado ese. Pero es así. Es así. Eso quedate tranquilo porque es así. Y vuelvo a repetirte, que se quede tranquilo, que ni bien tenga el desestructor, vamos y destapamos la parte esa que está sobre el colector de la raíz, que es donde está el problema grande. Y lo que saque, saco la foto y te la mando para que veas, para que te quedes tranquilo en lo que es. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Gracias querido, un abrazo. Eduardo, sos el director de Obras Sanitarias hablando con nosotros. No tengo ningún problema en ir. Reitero lo mismo que dije, a mí no me gusta hablar después que corto con los entrevistados, pero reitero lo mismo, digo, mis críticas no son para joder a nadie. Voy por el contrario, es porque la gente te lo dice, lo padece y lo sufre. Y además, dicho sea de paso, paga para que se le cumplan con sus servicios. Como también hay otros desaprensivos que no les interesa el resto de los vecinos. Porque el que tira cosas a la cloaca, donde no debe tirar, no sabe que se está perjudicando a sí mismo y está perjudicando a otros. Y por favor a los vecinos que realmente les han cobrado, que se atrevan a ir a denunciar. Porque tenemos que de una vez por todas saber quiénes son los responsables y que se tomen cartas en el asunto sobre esto. Porque si no seguimos en que todo es un viva la joda y que con los recursos de todos cualquiera hace lo que quiere. Digo, a ver, se robaron prácticamente un arsenal de baterías y todavía no pueden saber quién es. Y eso lo pagamos todos nosotros. Porque eso no le pertenece a un funcionario en especial o a un gobierno en especial. Le pertenece el patrimonio de todos los vanaderenses. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo. Si los vecinos pagan sus impuestos, ¿cómo vamos a permitir que un empleado de la municipalidad vaya y te cobre? Pero además también el perjuicio que es para el resto de los empleados. Porque también pienso en el resto de la gente que también trabaja en esa área y que en el comentario que se instala después dice ah, pero yo también trabajo y yo no hago eso, ¿no? Entonces por eso invito a los que realmente han tenido esto como antecedente, vayan y digan. Y así que se inicien los sumarios correspondientes y entonces vamos a confiar en lo que dijo Sosa recién de que se te van a tomar cartas en el asunto. ¿No? Y que se van a tomar cartas en el asunto. Pero que se tomen. Justamente. Que se le eboliza a la gente. No hace tiempo que ya vengan reclamando por un acoso o por la otra. Pero por supuesto. Por supuesto. Claramente es así. ¿Cuándo van a venir a arreglar la ruptura del caño madre de agua del club Tiro Federal? Que estamos cansados de ir a reclamar. Me dice este oyente. ¿Qué más? Esquina Chabrol y Rodríguez. La materia fecal está de cordón a cordón. En Charal 857 toda la cuadra de materia fecal de las cloacas. En oro entre Plingles y Jorge Nubire hay un pozo de cloaca que se comió parte del pavimento nuevo. Y dos cuadras de las cloacas y la esquina de Plingles y oro los cuatro pozos abiertos. Es un oyente. Danilo en Juan 23. Hay una cama rota hace dos años y tiraron los desperdicios a la zanja. Dos años que está rota. Y dice 880. Queremos soluciones. No las explicaciones para atajarse. No tienen vergüenza las respuestas que nos dan. Nos toman el pelo. Esto no es de ahora. Y lo que nos venimos tapando y cada vez más seguido no quieren trabajar y tenés que aguantarte la cara de las personas que te atienden. Dice 286 en otro de los mensajes que nos han llegado. De los oyentes que nos han escrito. Como así también Eugenia que dice que han sacado hasta pañales de las... Sí, entiendo. Claramente yo comprendo todas las posiciones. Pero también entiendo digo, aquel que como en el caso de ayer de la mujer yo la verdad que me quedó grabado lo que dijo. de cómo vive la casa y menos mal que es invierno. Menos mal que es invierno. Igual el foco y fue exceso por más que sea invierno sigue existiendo. Totalmente. Pero digo, menos mal que es invierno que pueden convivir con el dolor. Con el dolor. ¿No? Imagínense en verano. Espero que el lunes vecinos ustedes me llamen para decirme que han tenido una respuesta. ¿Noticias? Dale. De Varadero transmite en el 105.7 del diario. Ni me está tan con